Sin duda un orgullo muy importante, el banco, yo entré muy joven a la institución, así que la quiero muchísimo y es muy importante tener este día tan especial para todos nosotros, los cooperativistas. Nosotros nacimos de las cajas de crédito y nos convertimos en un banco cooperativo, de ahí fuimos absorbiendo otras entidades cooperativas que lamentablemente fueron quedando en el camino y hoy somos el único banco por eso, seguimos manteniendo los valores, el pensamiento, los principios. Sin duda que es un contexto complicado, muy distinto al pensamiento cooperativista, nosotros siempre pensamos una sociedad justa, solidaria, con una inclusión, donde todos tengamos la igualdad de oportunidades, así que bueno, creo que hay que seguir pensando en positivo, darle para adelante y bueno, y seguir luchando por nuestros ideales. La verdad que orgulloso de formar parte de esta comisión, de este grupo, de formar parte de la cooperativa del Banco Crédit Coop y bueno, agradecido a todas las personas que se acercaron a la filial a festejar los 45 años de la cooperativa. El Banco Crédit Coop es el único banco cooperativo porque sumó todas las cooperativas de crédito que había en la Argentina en un momento en el que se prohibieron las cooperativas de crédito, se formó el Banco Crédit Coop y después terminó absorbiendo a todos los otros bancos cooperativos que había en la Argentina. Por eso es una sola entidad que agrupa a todas las entidades de crédito del país. La situación actual no es la mejor, no es el entorno que ni los dirigentes ni la parte comercial del banco consideramos, o sea, que coincide con nuestro pensamiento, nuestras ideas, pero bueno, vamos a seguir de frente y de pie con la bandera del cooperativismo tratando de seguir nuestra lucha y sosteniendo a la cooperativa, gobierne quien gobierne.